A las 9, ya estamos al aire. Arrancamos en este martes 11 de junio del año 2019 con una temperatura sumamente agradable. Alexis Abeyro, ¿cómo estás? Amalia Cutillo, señora. Amalia Cutillo, señora, ¿cómo le va hoy día? Muy bien, muy bien. Con muchísima energía. Muchísima energía. Es lo mismo que vamos a transmitir a todos nuestros televidentes. Y arrancamos ya rápidamente hablando de los principales títulos de nuestra jornada que están desplegados en nuestro mosaico informativo. Ya en minutos vamos a estar hablando de esto porque hoy vuelve Paraguayo Cubas al Congreso y vamos a estar con todos los detalles. ¿Con qué sorpresa nos vamos a encontrar? Ya veremos, estamos atentos. Así también prosigue hoy el juicio oral y público. Alcides Oviedo Brites en el barco del secuestro del joven Arlan Fick se presentan los alegatos finales y así también ya podría darse la condena en horas de la tarde. Entre otros los temas también estamos en vivo desde el departamento de Itapúa. El gobierno hace una millonaria inversión en salud. Enhorabuena para los pobladores de ese punto del país y vamos a estar con todos los detalles. La Policía Nacional ya está montando guardia con un importante plantel y dotación de efectivos de la Policía Nacional. Es desplegado desde el Hospital Central del Instituto de Previsión Social a raíz de la falta de guardias privados. Por otra parte, los guardias privados de la empresa cuyo contrato fue cancelado se manifiestan porque ayer fueron despedidos unos 700 y hay amenazas de por medio. Vamos hasta el mediodía, quédate con nosotros aquí por C9N. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un placer saludarles como cada jornada. Hoy que tengan un hermoso martes con un sol radiante allá afuera. Martes 11 de junio del 2019. Autolizamos los datos del tiempo de a esta hora. Sí, porque tenemos un cielo bastante despejado y se puede disfrutar de un martes bastante hermoso. Actualmente tenemos una temperatura de 22 grados 2. Un cielo, así como lo estábamos diciendo, algo nublado, pero se ve el sol radiante allá afuera. Una sensación térmica de 22 grados 2. La humedad del 71% y soplan vientos del sector noreste a 11 kilómetros por hora. Ampliamos también los datos para la jornada del día de hoy. En la mañana vamos a tener una temperatura de entre 20 a 24 grados, escasamente nublado. Por la tarde también una temperatura que irían entre 25 a 27 grados y ya por la noche la temperatura estaría entre 23 a 25 grados. Vamos al pronóstico extendido para los siguientes días. ¿Qué nos dice metrología? ¿Va a llover o no va a llover? Eso lo vamos a ver ahora. Miércoles una mínima de 22 y una máxima de 29 grados. También escasamente nublado. Para el día jueves también nublado una mínima de 23 y una máxima de 30 grados. Para el día viernes ya a puertas del fin de semana una mínima de 22 y una máxima de 29 grados. También para el día viernes se prevén un día bastante nublado. Para el día sábado una mínima de 23 y una máxima de 30 grados. También escasamente nublado. Repasamos la tabla de cotizaciones de monedas extranjeras. El dólar a la compra 6.090 guaraníes y a la venta 6.160 guaraníes. El euro a la compra 6.950 y a la venta 7.300 guaraníes. El peso argentino a la compra 128 guaraníes y a la venta 138 guaraníes. El real a la compra 1.440 guaraníes y a la venta 1.500 guaraníes. Ser feliz cuando me miras y te vas y no sin antes regalarme ese bígote que me haces. ¡Falso de falsedad totalmente confundido este señor! ¡Usted no le puede tocar un señor! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Ustedes vieron Grimlins? Y bueno, eso es lo que llevo con el agua. Le tiras ya a Luis se convirtió en un Grimlin. ¡No, no, no! Ni se te ocurra, paio, por favor. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra, paio, por favor. Ni se te ocurra. ¡Sí! ¡Istras! Calé, cuando recibió el agua, ahí se convirtió en el Gremlin que es realmente. O sea, que el agua es maravillosa. Te destruye o te da vida. Esta agresión maricona, porque es de maricones jugar carnaval. Maricón de cuarta, hijo de mil p*** juntas, paraguayo Cuba. Se cagó todo. Haz lo que estoy haciendo. Día clave hoy en el Congreso. Qué jornada nos espera en el ámbito político. Genera mucha expectativa, por sobre todo. Qué rápido pasó el tiempo, además. Pasaron rápido estos 60 días. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Mariano López para ver si hay tanta expectativa en el Senado, así como la tenemos nosotros. Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Mariano. Buen día. Salud a todos los televidentes. El 11 de abril se daba la situación, la resolución con la cual suspendían al senador paraguayo Cuba. Y finalmente hoy, 11 de junio, se cumplen los 60 días. Estamos frente mismo a su oficina, la oficina del senador de la Nación Paraguayo Cuba. Y nos acaban de confirmar que hoy, a las 2 de la tarde, a las 14 horas, iniciará Paraguayo Cuba, retomará sus actividades aquí en el Congreso Nacional. Fíjate en el cartel, ¿verdad? O sea, es la única oficina que tiene este cartel, hicimos lo propio, entramos y preguntamos y nos decían, 2 de la tarde, viene Paraguayo Cuba a retomar sus actividades y que va a empezar a realizar audiencias públicas. De hecho, él normalmente los martes desarrollaba jornadas de audiencia, siempre aquí había mucha gente esperándolo y se habla de que hoy, a las 2 de la tarde, comenzará nuevamente esa atención. Los martes, él desarrollaba audiencias públicas aquí en su oficina y los miércoles en el mercadito municipal, allí sobre la calle Llegros. Son las actividades que él tenía siempre programadas y que se vieron justamente afectadas luego de esta suspensión. Hoy retorna Paraguayo Cuba, veremos finalmente cuál es su reflexión, la reflexión que pueda realizar después de estos dos meses de ausencia, dos meses en los que se dieron diferentes acontecimientos aquí en la Cámara de Senadores y también vale mencionar que estamos en la temporada, Amalia Alexis, en que todos los senadores y todas las bancadas comienzan a hablar sobre la posibilidad de presidir el Congreso Nacional. En el caso del senador Paraguayo Cubas, él también hablaba de que le gustaría ser presidente de la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la importancia de presidir un órgano como este? Que aquí es donde se aprueban o se rechazan los proyectos del Poder Ejecutivo, en este caso los proyectos del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Entonces, por eso es que se están bajando varios nombres, entre ellos el de Fernando Lugo también, se habla del nombre de Blasellano, luego de un supuesto pacto con el sector de Colorado Añetete para poder seguir apoyando proyectos del Poder Ejecutivo. Lo cierto, Paraguayo Cubas vuelve hoy, dos de la tarde, aquí en su oficina. Ya hay gente, nos decían que vinieron a consultar y a las dos de la tarde entonces le retoma sus actividades luego de estos dos meses de suspensión, Amalia Alexis. Hay gente que se fue a consultar, me está diciendo, nos está diciendo Mariela, un tipo de consulta, un tipo de gestión, hay gente que aguarda con paciencia. Hay gente de Paraguayo Cubas. Hola, hola. ¿Qué tal? Permiso, quiero confirmar más un detalle, estamos en vivo para C9, están acá las funcionarias del Senado que trabajan con el Senador. ¿Hoy vuelve para Guayu Cubas? Sí, hoy vuelve. Va a estar realizando, así como normalmente realizaba antes de su suspensión, audiencias acá en la bancada cruzada nacional. ¿A las dos de la tarde? A partir de las dos de la tarde por orden de llegada y las audiencias son públicas. ¿Cuál es? Fabiana. Fabiana, me decían allá afuera que mucha gente ya vino a tocar las puertas. Sí, ya se está llenando, ya volvemos a nuestra rutina de siempre, todo el rato se toca la puerta, todo el rato vienen a preguntar por él, y así. ¿Qué tipo de gestión es la que viene la gente a buscar acá asesoría, ayuda del Senador? Sí, normalmente son legislativas, asistencia legislativa, ya sea por motivos. ¿Proyectos? Sí, normalmente viene la gente a proponer sus proyectos, a pedirle apoyo al Senador, a veces asuntos políticos, entre muchas cosas asuntos personales también, que suelen venir a acudir a él y él les deriva con sus asistentes jurídicos para que le puedan guiar y orientar a las personas en sus casas. ¿Este pasillo acá al frente se llena normalmente los martes? Sí, los martes y los miércoles. Los martes y los miércoles, en los miércoles él realiza audiencias en el mercadito número uno, también a partir de las dos de la tarde por orden de llegada y públicas, como siempre. Perfecto, acá está todo listo, ya le están esperando. Sí, ya, nos estamos poniendo, estamos preparando todos los proyectos que va a presentar. Ya que estamos, ya que estamos hablando también, Paraguayocuba cuando llega, por ejemplo, ¿qué pide? ¿Un tereré, merienda, algo? ¿Cómo se maneja el Senador normalmente? Cuando el Senador llega, normalmente tenemos que tener todo listo. No tereré ni a saco, sino todos sus proyectos. Él nos pide en todos los proyectos, las notas, sí, totalmente. Él es muy estricto, muy estricto, y así hay que moverse rapidísimo también. ¿A su ritmo? A su ritmo. Perfecto. Bueno, gracias, Fabián. Así estamos nosotros dentro mismo de la oficina del Senador Paraguayocuba. Ya aquí los funcionarios se están aguardando, organizando todo. Vemos aquí que están trabajando. Y ya acá la oficina del Senador Alexis Amalia, donde está su despacho. Está el despacho del Senador, donde justamente atiende a las personas. Y en la oficina de la bancada, donde hace la audiencia con las personas, para la bancada de Cruzada Nacional. Y, bien, las horas contadas para el retorno de Paraguayo-Cubas. Y reitero con el detalle, mucha gente ya vino a tocar la puerta porque aparentemente quieren conversar con el Senador. A propósito de actividades legislativas, ¿verdad? Hablamos de un Senador que regresa hoy, Mariano, no va a haber estado suspendido por más de dos meses. Gracias. ¿Vos a tener algunas consultas más ahí? Ah, ya te estás retirando. Perdón. Para no interrumpir nada, nomás, Mariano. Ahora, a lo que iba. A propósito de senadores que van, que vienen, que regresan. ¿Cómo queda el caso del reemplazante del suplente de Amarilla? ¿O esto no va a ser analizado aún? El jueves. El jueves, Alexis. Pasa que hoy en Paraguayo-Cubas, pero todavía no se desarrolla sesión exacta el jueves. Es la sesión ordinaria donde ya Paraguayo-Cubas tendrá nuevamente su intervención y gozará de todas sus funciones como Senador de la Nación. Y el jueves también jura Eusebio Ramón Ayala, el suplente del Senador expulsado, Dionisio Amarilla. Mariano, completísimo, como siempre, muchas gracias por este contacto. Te invitamos a que escuches la pregunta que vamos a lanzar ahora en www.otaparaguay.com porque es la primera pregunta de esta jornada y tiene que ver con Paraguayo-Cubas. ¿Crees que Paraguayo-Cubas cambiará su actitud luego de la suspensión? ¿Sí o no? Dos opciones nada más tenés, veremos qué es lo que pasa. Ingresa a www.otaparaguay.com desde tu teléfono celular, desde la tablet. ¿Le van a seguir diciendo ni se te ocurra? Veremos qué pasa, porque de hecho mucha gente y la gente que lo sigue y la gente que fue generando empatía hacia él finalmente considera que no debería luego de cambiar su actitud, que eso finalmente lo catapulta. Es lo que le llevó a dónde está. Es lo que lo lleva a la transgresión constante, a hacer algo diferente en ese órgano legislativo. ¿Mariano? Sí, nada, mientras sigue votando la gente que vota Paraguay, ¿verdad? Acá hay personas que... ¿Tú nombre cómo ves? Hilario Sosa. Hilario Pepe, yo vine a Payorendá, ¿verdad? Sí, y a las dos de la tarde nosotros vamos a hablar con él. Queremos su voto para que nos apoye. Todos saben, el pueblo paraguayo sabe que se hizo un desalojo violento allá en Luque, Copaco. Entonces, para pedirle el apoyo para que se expropie parte de ese terreno. Bueno, y para eso estamos viniendo junto a él y le vamos a visitar. Le vamos a esperar, le vamos a esperar. Por acá no nos vamos a estar y le estamos visitando a todos los senadores. Y queremos que se consienten todos los senadores y que aprueben, apoyen este proyecto. ¿Cuál fue el desalojo? Y hace tres meses. Tres meses. Tres meses. Entonces, apoye el proyecto que nosotros estamos presentando para que podamos acceder a esa tierra que está ahí. Gracias, Hilario. Sí, gracias, Hilario. Entonces, la declaración de un grupo de personas que están esperando a Paraguayo-Cubas. Acá en el Pacífico hay mucha gente porque, de hecho, varios senadores hoy atienden a las personas. Pero la atención se centra hoy en este nombre, en esta placa, en esta puerta, compañeros. La famosa jornada de oficina. Mariano, vamos a cerrar la votación estando ahí contigo. ¿Crees que Paraguayo-Cubas cambiará su actitud luego de la suspensión? Sí, nadie, nadie votó por el sí, por el no, el 100%. Claro, y es lo que decíamos. La gente prefiere a ese par, el que fue suspendido. Sí. Y en el buen sentido de la palabra, no es que estemos a favor ni en contra del legislador. Sin embargo, si él se ganó el cariño inclusive de muchos, es mediante este tipo de gestiones. La verdad es que no es muy particular, que es muy poco ortodoxo, por cierto. Sin embargo, bueno, lo catapulta y finalmente eso es luego lo que la gente espera de él. Mariano, gracias por este contacto. Después cruzamos en un sondeo a cabo del Congreso, así que enseguida volvemos. Entramos contigo de nuevo. Y en el ámbito político pasamos a lo recurrente, violento asalto en zona del Alto Parana. Joel, estamos contigo, buenos días. ¿Qué tal, Amalia? Saludos a Alexis y a los televidentes. Justamente nos encontramos en el kilómetro 5, La Blanca, de Ciudad del Este, donde en horas de la noche desconocidos ingresaron a este local, a esta pollería y también Bodea, para sustraer algunos objetos y también lo que no pudieron llevar, violentaron. Vamos a ingresar justamente ya junto al propietario, que está ahí también dando algunas declaraciones. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cuál es la situación de ustedes? Y mira, mal, mal. Amanecimos mal porque una vez más fui visitado por gente inoscopulosa, ¿verdad? Y esta vez ya se ensañaron conmigo más bien un amedrentamiento. Para mí ya fue un amedrentamiento porque esta vez me destruyeron cosas realmente que yo conseguí con mucho sacrificio, ¿verdad? Y inclusive me dejaron unos mensajes, ¿verdad? Para que yo me mude de acá. Y realmente, como le estaba diciendo a tu colega, estoy pensando seriamente en mudarme, en irme, porque puede llegar más lejos, puede llegar más lejos. ¿Puede tener un sospechoso, alguna amenaza previa que tuviste? Amenaza, amenaza, realmente no. Pero siempre tengo una persona que se agarra conmigo desde hace años que se agarra conmigo. No puedo decir no porque no estoy seguro, ¿verdad? Como le dije a tu colega, no estoy seguro, ¿verdad? Pero no tengo contrario. Soy una persona trabajadora que trabaja de las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Se me conoce por todos lados. Soy el mismo dueño de la parrilla del cacique y de la transportadora del salto seguro. Y trabajo, trabajo de sol a sol, como todos ustedes también, ¿verdad? Y lo único que hago es trabajar, ¿verdad? Y si por trabajar uno va a tener problemas, yo prefiero ponerme al costado y, no sé, ver otras posibilidades. Porque no mienta, porque es alquilado nomás este lugar. Yo igual me puedo ir a otro lado, a lo mejor trabajo más, hagamos más, consigo gente realmente que valore lo que yo hago. Porque yo también le doy fuente de trabajo a mucha gente, ¿entendés? Le ayudo a mucha gente. En cuanto a la seguridad, ¿qué hora te diste cuenta de esto? Y tipo 6 menos cuarto, 6 menos 10 de la mañana, por ahí ya encontré ya abierto el lugar. Ahí está, muchas gracias. Ahí está. Y en estas situaciones también quedaron los objetos personales de este local, compañeros. Al observar lo que hablaba en el mensaje también el propietario, pueden ver ustedes de que de esta manera quedaron también algunas advertencias o amenazas alguna vez. Joel, gracias por este contacto. Qué terrible esta situación realmente. Amenaza por medio y realmente este señor va a tener que cuidarse ya luego de esto, porque evidentemente esto puede continuar. Muchas gracias, Joel, por este contacto. Hasta luego. Blanca López, desde la agrupación especializada con novedades en torno al juicio Alcido Viegos Brite. Blanca, buenos días. Bueno, buenos días, compañeros. Bueno, ya estamos en un receso de 10 minutos que tiene el tribunal integrado por Fulvio Salinas, Richard Alcón y Honorina Acosta, en el cual se busca sustentar el que Alcido Viegos Brite es líder de la banda criminal que opera en el norte y sobre todo que lo era cuando Arlan Fix estaba secuestrado. Una de las pruebas madres que tiene el Ministerio Público es justamente esas notas que había hecho Alcides Oviedo Brite cuando se encontraba recluido aquí en la agrupación especializada que se logra a través de un allanamiento de la celda que este ocupaba en la agrupación especializada. Un dato muy importante es que estas páginas han servido como prueba para ser analizada por un perito fiscal y con esto se va comprobando por la pericia caligráfica que quien escribió la nota, a los derechos humanos donde pide intercambio a rehenes, es Alcides Oviedo. Bueno, sí, esto fue producido allá en juicio, una pericia caligráfica realizada por el perito calígrafo Pisani, de apellido Pisani, que fue que realizó y que determinó de que la esquela realizada en la celda, en la celda Alcide, en real o del organismo de derechos humanos, de su puño y letra, y que los manuscritos fueron ya también analizados y también son de su puño y letra, que fueron incautados de su celda el 31 de mayo del año 2016. Es importante resaltar no solamente la pericia realizada, sino que vamos a entrar a analizar en un momento el contenido de esos escritos incautados de su celda, que es lo que da una seguridad y una certeza al Ministerio Público sobre la participación de Alcides Oviedo como miembro de este grupo criminal. Bueno, por un lado se hizo todo el análisis también, Amalia, Alexis, de quiénes formaban parte del EPP, y finalmente llegar a que las personas que secuestraron a Arlan, quiénes eran. Y entonces, ¿quiénes eran los comandados por el ahora sometido a un juicio oral y público? Un dato muy importante es que cuando hubo el allanamiento, quien fuera en aquel entonces abogada del CIO Oviedo Brites, de Isirala, a través de los medios de comunicación, había lamentado que el Ministerio Público se hizo de lo que sería la matriz de un libro, señalaba. Según más manifestaciones de ella, que era la matriz de un libro para ser publicado, el documento incautado, que fue también elemento comparativo para la prueba pericial, fue realizado ya numerado y realizado en forma ya como para ser publicado. Y lo que ella manifestó en todo momento era que era el reflejo de sus pensamientos ideológicos, filosóficos, y era importante que la ciudadanía tenga acceso a eso. Bueno, en este juicio, ¿cuáles son los cargos que él afluta? Acá tenemos secuestro, tenemos extorsión, extorsión agravada, frustración en la ejecución bernal, apología al delito y tragresión a la ley 4024, que es terrorismo y asociación terrorista. Bueno, eso se va a fundamentar también ahora en pleno juicio oral. Ahora vamos a pasar a la etapa donde fundamentamos lo que es el terrorismo, va a quedar a cargo mi colega Jair Ibarra, y vamos a ir analizando cada una de las conductas que realizó esta persona. Bueno, muchas gracias, fiscal. Doctor, ¿podemos hablar un ratito con usted? ¿Podemos hablar cómo ve el desarrollo? Ya estamos en la etapa final, doctor, sobre lo expuesto por el Ministerio Público. Sí, antes de emitir una opinión responsable, quiero escuchar todos los alegatos del Ministerio Público. Sin embargo, ya tenemos una tesis de defensa que básicamente consiste en refutar cada uno de los tipos penales por los cuales la acusan al CIDES Oviedo. Son seis tipos penales y nuestra tesis de defensa va a consistir en refutar la tipicidad de cada uno de estos tipos penales. ¿Y en relación a lo que sería la prueba madre, que sería la pericia realizada, estos documentos incautados de la celda del CIDES Oviedo y el documento entregado a la gente de derechos humanos? Bueno, con relación a los manuscritos que fueron incautados en la celda del CIDES Oviedo, nosotros consideramos que contiene nada más que manifestaciones teóricas, ideológicas, que en absoluto se relacionan con los hechos objetos de este juicio oral y público. Esa es la interpretación. ¿Sobre la comparación de esa letra con la letra de la nota entregada a derechos humanos? Sí, de hecho, la pericia tuvo esa finalidad de determinar la autoría de la carta entregada por, supuestamente entregada por el CIDES Oviedo, a la gente de derechos humanos. Esa cuestión nosotros no discutimos. La pericia no tuvo la finalidad de determinar el contenido de los documentos. En esa parte sí entendí que el fiscal dio a entender en sus alegatos que en la pericia se determinó el contenido de los manuscritos, pero no, la pericia tuvo solamente la finalidad de determinar la autoría de la carta que al CIDES Oviedo le entregó a la gente de derechos humanos. La comparación de la caligrafía. Así mismo. Gracias, abogado. Bueno, en instantes se reinicia este juicio oral y público. Recordemos que al CIDES Oviedo hace bastante tiempo ya cuenta con una nueva defensa. Ya no es más Daisy Irala. Aparentemente hubo algún tipo de inconveniente con Carmen Villalba porque de Isirala más las hermanas de Carmen Villalba eran las que ejercían también la defensa de Alcides Oviedo Brites. Sin embargo, Alcides Oviedo Brites tuvo aparentemente algún tipo de inconveniente y a partir de ese momento también las hermanas Villalba abandonan a Alcides Villalba y él busca otra defensa, sobre todo en este caso. ¿Recuerdan que Daisy Irala siempre estaba presente? Estaba también una de las hermanas de Carmen Villalba y en este caso aparentemente él ha quedado con otra defensa y se ha retirado de Daisy Irala hace bastante tiempo de la defensa de Alcides Oviedo. Claro, una Daisy Irala que en su momento, o hasta hace poco se caracterizaba por ser abogada de algunos más de ese grupo. Recuerdo que lo fue de Matungo también. Sí, sí, sí. Prácticamente de todos los detenidos y recordemos que inclusive cuando se hizo el lanzamiento de un libro de Alcides Oviedo Brites era ella con la hermana quienes hacían la publicidad de ese libro que se lanzaba, ¿verdad? Y fue justamente ahora lo que plantea el Ministerio Público el hecho que Daisy Irala fue la que solicitó que se entreguen nuevamente esos manuscritos hechos por Alcides Oviedo Brites que eso formaban parte del pensamiento de Alcides Oviedo Brites. Justamente ahora se va a hacer un desglose de esas hojas en donde se va a fundamentar el terrorismo por el pensamiento que está plasmado dentro de esas páginas que habían sido incautadas en un allanamiento a la celda de Alcides Oviedo Brites. Blanca, completo como siempre, libro abierto en este tipo de casos, una referencia muy importante. En este y en otros casos. Y es bueno tenerla del judicial y público porque es un día trascendental y fundamental. Gracias, Blanca. Hasta luego. Esto era uno de los temas que ya te adelantábamos. Tiene que ver con esta millonaria inversión que hace el gobierno en el departamento de Itapúa. Obras, equipos médicos y ayuda al sector productivo. También vamos a establecer contacto con nuestra compañera Fernanda Chamorro, que está ahí. Sí, desplegándose en toda esa zona. La inversión es muy importante porque hablamos de un mil billones de oranier. Un poco más que esa cifra, un mil millones y piquito. En obras que obviamente a sectores y a ciertos rincones del país le viene muy bien para ir descentralizando además la atención pública porque muchas veces llegamos a un centro asistencial y no cuentan con ciertas especialidades o ciertos elementos para el tratamiento. Y una vez que la infraestructura vaya mejorando en el sistema médico de salud y principalmente en regiones alejadas de la capital, eso hace que se puedan también salvar vidas. Ganar tiempo, por sobre todo. Fernanda, estamos contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Amalia, Alexis, el saludo para toda la teleaudiencia. Estamos aguardando aquí la llegada del presidente Mario Abdo Benítez. Antes se tenía prevista en este caso la llegada aproximadamente ya o el inicio del acto a las 9 de la mañana, pero esto se retrasó debido a una manifestación en el camino y estamos tratando también de averiguar en este caso qué es lo que pasó. Estamos aguardando la presencia del presidente Mario Abdo Benítez aquí en la gobernación del departamento de Itapúa específicamente. ¿Cuál es la primera actividad? Porque prácticamente toda la agenda de esta mañana se centrará y ya de la siesta también incluso en actividades dentro del departamento de Itapúa y también de la ciudad de Encarnación propiamente. Aquí va a firmar un acuerdo, en este caso un convenio entre la entidad binacional Yaceneta con la presencia del presidente de la república y así también el ministerio de salud pública por un monto de más de 1.500 millones de guaraníes. Pero en este caso lo que mencionaban también es que se estará haciendo en total ya una inversión de más de 14.000 millones de guaraníes, casi 15.000 millones que van a estar siendo invertidos no solamente con la firma de este acuerdo sino también con la entrega de aportes sociales de la gran mayoría de personas que estamos viendo aquí en el salón auditorio de la gobernación del departamento central. Se van a entregar por ejemplo aportes a beneficiarios del proyecto Yemite, también de la asociación de pescadores y comerciantes de la ciudad de Encarnación y la asociación de pescadores de Carmen del Paraná son algunos grupos que están aquí presentes también y muchos jóvenes por sobre todo presentes y esperando la llegada del presidente de la república que va a hacer una entrega de estos aportes. Además de eso ya como segunda actividad se tiene prevista aquí en la ciudad de Encarnación a pasitos nada más de donde estamos nosotros va a ir el presidente a hacer un chequeo por así decirlo de las mejoras que se estuvieron realizando también en el hospital regional de Encarnación. En este punto el enfoque se centra en los ámbitos de pediatría y neonatología donde hay equipamientos nuevos que van a ser entregados esta mañana. Varias son las actividades, un auditorio completamente lleno como les decía los beneficiarios de varios proyectos sociales que están en la otra punta de donde estamos nosotros y realmente son en su gran mayoría jóvenes y personas que están aguardando aquí el inicio en sí de la firma del convenio y del acto protocolar. Estamos aguardando todavía la llegada por aquí del presidente de la república. Perfecto Fernanda, estamos al pendiente de la llegada de Mario Abdo Benítez y de esta inauguración. Muchas gracias por este contacto. Hasta luego. Ahora vamos a hablar de este plan de contingencia de seguridad que empezó hoy a las cero horas. Literalmente hubo un cambio de guardia esta madrugada porque el grupo que se estaba retirando de la empresa privada finalmente se presentó, estuvo frente a la institución y una vez que tomaron la posta entre comillas los efectivos de la Policía Nacional ellos se fueron retirando. Hablamos de los agentes de la empresa Security SST. La empresa SST ya sabemos el motivo del conflicto y de la salida de esta empresa de seguridad primero porque feneció el contrato y luego se descubrió que aparentemente el senador Amarilla estaba usando su influencia para nuevamente ganar la licitación, licitación que ahora fue suspendida. En tal sentido y a raíz de la suspensión de la licitación quedó sin el servicio el Instituto de Previsión Social por el fenecimiento de este contrato esta madrugada. Dos situaciones que se presentan. La policía toma guardia ya en el hospital central del Instituto de Previsión Social. Así también algunos funcionarios del IPS que van a estar trabajando como orientadores. Van a estar orientando a la gente que va llegando. Y por otro, el caso de los 700 guardiaías que fueron despedidos, ya están presas y están en pie de guerra. En principio llegaron 35 uniformados esta madrugada, pero 300 policías son los que deberían vigilar la previsional. También hay que decir que este plan de contingencia de seguridad va a durar 90 días, que es lo que va a tardar la administración del Instituto de Previsión Social en conseguir otra empresa que se encargue de la seguridad. Lo cierto es que hay mucha preocupación en el personal de Blanco en torno a esto. ¿Por qué? Porque tienen razón en parte, Alexis. Esta empresa que estaba encargada hace ya un buen tiempo de la seguridad, ya maneja todos los lugares, ya maneja cómo tratarle quizás muchas veces mal a los aseguradores. Pero contenían muchas veces. Y en otros casos sí podían contener, ¿verdad? Así que hay que ver cómo funciona esto. Hay que darle también tiempo a los uniformados para que se vayan adaptando, ¿verdad? Como cualquier cambio que se hace, ¿verdad? Esa es la pregunta que me hago. Si es que los agentes de la policía van a estar entre piso y piso custodiando a los pacientes, ¿verdad? Están evitando ciertas invasiones o finalmente son aquellos orientadores, entre comillas, quienes tendrán ese trabajo. Porque o si no, o si no pueden generarse situaciones que afecten tanto al plantel médico como inclusive a algunos familiares de pacientes. Porque muchas veces en hospitales como el IPS, el central, los ánimos ya están caldeados a raíz de las situaciones que se presentan, ¿verdad? El familiar de un paciente es lo menos paciente que existe en este mundo. Y entonces se van generando reacciones a raíz de la desesperación y la angustia. Administrar humanos es muy difícil muchas veces. Por todo lo que tienen que pasar ya los médicos, las licenciadas que están ahí, y sumarle ahora otra carga más que dentro de todo es el tema de la seguridad. Y por qué no también decirle los asegurados. Este es un tema que se podría haber evitado perfectamente, pero nuevamente entra ahí la corrupción de por medio de esa roja de la que nunca salimos, ¿verdad? Todos terminan pagando, ¿verdad? Por culpa de un senador, o a raíz de la responsabilidad de un senador, diría, facilitar la licitación a un amigo, finalmente se presenta toda esta situación, ¿verdad? El daño, más que colateral inclusive, del reflejo de la corrupción. Acá termina reflejada la corrupción cuando le afecta finalmente a un paciente, a un familiar en el Instituto de Previsión Social. Que nos escriba, por favor, la gente que está yendo al IPS o que ya fue en estas primeras horas. Al 0985625000 vamos a ir leyendo también los mensajes. Sabemos que varias dependencias del IPS también nos ven, así que nos pueden escribir. Vamos a escuchar lo que decía. Una cosita más, Amalia, esto no solo afecta al Hospital Central. No, a toditos. Un detalle, hay mucha gente que va al Parque de la Salud a tratar, a caminar, a desarrollar actividades físicas. Boquerón, 12 de junio, todo eso también afecta. Claro, por dar un... no solo lo médico, ¿verdad? Tienen que abrir las puertas en un horario y cerrar en uno más temprano. A las 5 de la tarde ya dejan de permitir el acceso de las personas que van por falta de guardia. Al Parque de la Salud ahora. Al Parque de la Salud. Hasta las 5 de la tarde ya dejan. Y solía ser hasta las 10 parece el parque de la salud. No, y claro, porque antes contaba con... Con guardia, claro. Se contaba con ese custodio. A ver si se puede solucionar eso, si la policía también puede. Porque hay mucha gente que va a tener que salir de su rutina. Claro, claro. Hasta en esos detalles. Afecta. Afecta, sí. Vamos a escuchar lo que decía el comisario. Sí, desde la noche a partir de las 00 horas a cargo de la Policía Nacional, la custodia en sí del periodo del Instituto de Prevención Social. Ya que los guardias de seguridad ya hasta las 12 de la noche no trabajaron. Actualmente 12 efectivos policiales. 12, 12 personal policiales que estaban designados en este lugar. ¿Eso se va a ir reforzando a lo largo del día? ¿Cuántos más o menos lo que usted va a solicitar? Y estamos solicitando aproximadamente 100 personal policial de acuerdo a las necesidades. Con eso, comisario, van a dar ya abasto. Porque entre 700 guardias de seguridad y 100 efectivos policiales hay mucha diferencia también. Sí, hay mucha diferencia. Pero teniendo en cuenta el profesionalismo, nuestro personal. Vamos a estar trabajando, controlando, para dar así la cobertura necesaria a la gente. Rápidamente la gente se está comunicando con nosotros. Sí, lo de IPS. Acarice Reinaldo Valdés. Los guardias de seguridad nunca resguardaron el hospital. Pregunten a los funcionarios. Siempre se robaron vehículos de los funcionarios estacionados en el predio. Maltrataban hasta los funcionarios. Llegaron a encadenar las salidas de emergencia. Sí, yo me acuerdo que pasó eso una vez. Que nos fuimos inclusivos. Y que no nos dejaron entrar. Igual la gente nos grabó y nos pasó los videos de esa situación. Los policías tienen que cubrir IPS. Así debería ser. ¿Por qué entregar guardias privadas? Eso es trabajo. Los policías, creo que ellos están para cubrir bancos. Siempre guardar a los políticos ratos, dice la verdad. En el caso de IPS es diferente porque hay un presupuesto para... Claro. Y ese presupuesto debe ser utilizado. Sí. Nos guste o no. Claro. Es poco, nada se pierde. Igual se roban el predio y cuando te vas a ellos los ves en grupo chismoseando y tomando teneré mejor sin ellos, dice la verdad. Después hay gente que habla de payos. Ojalá se queden los policías. Basta de corrupción y que ese dinero se utilice en la compra de medicamentos. Pues usted también. Hay presupuesto y presupuesto. Sí. No puedes alterar el presupuesto de un área para destinar a la otra. Hola, no solo en asegurados piensen, sino en los guardias que son liquidados por la empresa y sin pagar lo que correspondió al mes de mayo del salario. Bueno, estuvimos hablando de eso, señora. De hecho, creo que en las últimas horas cubrimos la manifestación de los mismos. Están en pie de guerra y estamos en comunicación permanente con los guardias sindicalizados para cubrir sus reclamos. Sabemos que 700 fueron despedidos de manera injustificada y, en fin, le damos seguimiento a este caso. Hacemos votar, Paraguay, antes que sigas leyendo, Alexis. Esta es la segunda pregunta que tenemos y tiene que ver también posiblemente con el Instituto de Previsión Social en cuanto a tu votación. A ver, ¿la Policía Nacional debería encargarse de la seguridad de los entes públicos? ¿Sí o no es nuestra consulta? Empezá a votar desde ahora. A ver. A ver, hay una vieja pregunta. ¿Qué tan público es el Instituto de Previsión Social? Porque al final es el seguro de los trabajadores del sector privado. Se paga. No pagas. Están privados. Hay un consejo a mí. Activo. Llega el presidente de la República a Encarnación, Silvia. Está llegando Marito. Cerramos votación. No, dice la gente. Totalmente. 100%. Fernanda Chamorro, Itapuá. Llega el presidente. Sí, está ingresando el presidente de la República. El acto de inauguración, por suerte todo, de forma de convenio que se realizará en este caso entre la entidad binacional. Ya se está en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Está también saludando al intendente de la ciudad de Encarnación. Está en compañía del ministro Julio Mazoleni. Está ingresando, saludando a algunas personas también que están aquí presentes. Y vamos a escuchar rápidamente también que es lo que va a manifestar, por sobre todo, teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero que será disponible en este caso en el ámbito de salud. Más que nada, que es el punto principal en el cual se centran tanto con esta firma de convenio como también con los actos que se realizarán en el Hospital Regional de Encarnación posteriormente. Una inversión de más de 1.500 millones de guaraníes con esta firma de convenio, totalizando aproximadamente 15.000 millones de guaraníes en total en el ámbito de infraestructura, de salud, de educación y también inversión social. En la jornada de hoy, inauguración y habilitación de obras de infraestructura y entrega de aportes por parte del Gobierno Nacional al Departamento de Itapúa. También destacamos la presencia de señores consejeros de la Entidad Nacional de Hacienda Etá, directores generales, intendentes municipales, consejales departamentales, consejales municipales, estudiantes, padres de familia, público en general. ¿Cómo están? Recibiendo el saludo de los presentes en el Salón Auditorio, Mariscal Francisco, señor López de la Gobernación de Itapúa, el señor presidente de la República. Hola, presidente. Ahí está. Y a nuestro deseo principal, señoras y señores, don Juan Eudes Afara, senador nacional, don Juan Alberto Asfalco, gobernador del Departamento de Itapúa. Don Juan Eudes Afara, director general paraguayo de la Entidad Nacional de Hacienda Etá. Fuente los aplausos que a nuestro deseo principal, señores y señores, el señor presidente de la República, Mario Alba Benítez. Altas autoridades nacionales, departamentales y municipales presentes para esta actividad. ¿Puedo tomar asiento, por favor? Inicio oficial de esta jornada de inauguración y habilitación de obras de infraestructura y entrega de aportes por parte del Gobierno Nacional al Departamento de Itapúa, que cuenta con asistencia del señor presidente de la República. Invitamos a los presentes a ponérselos de pie para entonar el himno nacional paraguayo. ¡Gracias! 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 Arranca el acto protocolar de esta inauguración que se está realizando en el departamento de Itapúa. Hay importantes obras de infraestructura, equipamientos y aportes económicos a la ciudadanía itapuense durante una jornada de visitas encabezada por el presidente Mario Abdo Benítez. Todas estas inversiones, hay que decirlas, se realizaron a través de la entidad binacional Yaceneta con el presidente ahí del ente presente que estamos hablando de Nicanor Duarte. Frutos que entre paréntesis cuando llegó Marito no le saludó. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que no es por ese problema que tuvo la vez pasada él? ¿Que se viralizó? ¿Te acuerdas que tanto hablamos de eso? Bueno, de hecho que... Al otro tampoco le saludó. Desconozco quién es el señor de verde. Disculpen. El Luis, intendente de encarnación. Intendente, ah, bueno. Ah, eh... No sé, hasta ahora no he escuchado acerca de fricciones entre Mario Abdo y Nicanor Duarte Frutos. Pero pasa como si fuera que no le ve. Ah, pasa como si... Ignora. Ignora, vamos a repetir más adelante esa imagen. A propósito de la inversión, ¿verdad? Hablábamos de más de un mil millones de guaraníes, que es la inversión. Tres incubadoras para el Hospital Regional de Encarnación, dos servovacunas, cinco cunas acrílicas, dos balanzas pediátricas, un electrovisturí quirúrgico, esto va a facilitar mucho el tema de las intervenciones quirúrgicas, un equipo de luminoterapia, cuatro ventiladores para terapia intensiva, cinco bombas de jeringa, cinco bombas con bajada volumétrica, tres mesas de escritorio y nueve sillas fijas. El costo asciende a más de mil millones de guaraníes, mil millones de guaraníes. También en el distrito de Capitán Miranda va a ser habilitado un parque sanitario modelo dependiente de la séptima región sanitaria. Culminó el himno, tomamos de nuevo el ambiente, vamos. Con asistencia del señor Presidente de la República, las palabras del señor Gobernador del Departamento de Itapúa, don Juan Alberto Esmán. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, señor Presidente. Agradecerles nuevamente por su presencia en este acto tan importante para Itapúa. Y en su nombre saludar también a toda la comitiva que lo acompaña. Agradecerle al señor doctor Nicanor Duarte Frutos, director de la entidad binacional y aciletal, senador Juanafara. A don Luis It, intendente municipal de Encarnación. A don Álvaro Escapini, presidente de la asociación de intendentes de Itapúa. Y en su nombre a todos los intendentes presentes. Al licenciado Eduardo Florentín, presidente de la Junta Municipal de Encarnación. Y en su nombre a todos los concejales municipales del departamento. Y al abogado Silvio Píriz, presidente de la Junta Departamental. Y en su nombre a todos los concejales departamentales presentes. Al querido ministro don Julio Mazzoleni, a don Demetio Litchi, al abogado Raúl Silva, al ingeniero Hildelgado González. En su nombre a todas las autoridades educativas. Al señor César Cerini. Y a las autoridades policiales, castrenses, militares. A los directores y jefes regionales de instituciones públicas. A las organizaciones civiles y por supuesto a los queridos estudiantes. Y a los amigos de la prensa. Presidente, nuestra historia siempre nos permite comprender mejor la realidad que tenemos en el departamento. Y en este caso también muy especialmente en la ciudad de Encarnación. y otras ciudades más que fueron quienes aportaron y dejaron sin duda parte de su territorio para que sacrificando un poco el comercio y la producción de Yaciletá sea posible. Esos son valores que posiblemente no lleguemos nunca más a recuperar. Pero hoy estamos muy contentos y felices de que a través de su gobierno y la dirección del doctor Nicanor Duarte Fruto se esté cumpliendo con compromisos que se había asumido con el departamento de Itapúa. Vuelvo a reiterar, uno de los departamentos más afectados y que más ha sacrificado no solamente su territorio sino también la historia de los habitantes de este departamento para que una empresa tan beneficiosa para todos los paraguayos pueda ser una realidad. En el 2008 cuando ejercía la presidencia el querido director doctor Nicanor Duarte Fruto se decidió la culminación de las obras civiles. Eso significaba la elevación del embalse. Itapúa pasó por momentos muy difíciles. Gracias a Dios fueron sorteados y hoy nuestra realidad es totalmente diferente y se ha elevado indudablemente la calidad de vida de los habitantes de Itapúa por medio de intervenciones que ha hecho Yaceletá de común acuerdo con el municipio y con la gobernación. Por eso es que es tan importante que Yaceletá siga siempre presente en el departamento, presidente. No solamente a través de la gobernación están los intendentes municipales las organizaciones sociales y muchos que necesitan del acompañamiento de Yaceletá. Nosotros, presidente entre la gobernación o los gobernadores en general y todos los intendentes de la república no tenemos aún acceso a más del 5 o 6% de lo que es el presupuesto general de la nación. Yo sé que usted es un expediente descentralista igual de todo lo que es lo que hoy estamos acá. Por eso le pido, presidente, que dé más participación no solamente en la representación suya y el voto popular sino también en la disposición de los recursos del Estado y que Yaceletá nos siga apoyando siempre. Hoy, presidente, estamos en una costa trascendental especialmente para la juventud estudiosa de Icapúa. Vamos a entregar mil trescientas becas que es un aporte de la entidad binacional Yaceletá y que habilita, permite la oportunidad a que jóvenes de escasos recursos tengan la posibilidad de acceder a la educación terciaria. Esto es tan importante como la selección y el seguimiento que se hizo a cada uno de los casos a través de Yaceletá y de la gobernación de Itapúa y que ha sido todo un feliz, ha tenido un final feliz en el sentido de que con las becas que se dieron anteriormente se hicieron en forma muy objetiva y cumpliendo los requisitos del convenio. También, por supuesto, nuestra exigencia es para los jóvenes que abracen un poco esta causa en el cual la patria apuesta por ustedes, por los jóvenes, para que se formen, para que puedan mantener a su familia en el futuro, para que contribuyan siempre con el progreso de nuestro Paraguay. Así que nos catimen el esfuerzo para ser siempre los mejores a pesar de la circunstancia que hoy hace que tengan que recurrir a este tipo de ayuda del gobierno nacional y es por eso que nuestro presidente y el director de la entidad binacional de aceretá se merecen un reconocimiento con un gran aplauso de parte de los estudiantes. A pesar de la gran inversión que hacemos en educación, presidente, sí hay un equipamiento que todavía con el cual todavía tenemos deuda nosotros y se trata de la formación técnica de nuestros jóvenes en el departamento Bueno, la parte de los discursos de las justificaciones los motivos y finalmente las necesidades por lo general que son expuestas en base ya a las soluciones que ahora son presentadas. Entonces, acto oficial del presidente de la república Mario Abdo Benítez importante entrega de aportes a varias localidades de la zona de Itapurco. Ya en minutos vamos a escuchar al presidente de la república y también el recorrido que se van a realizar por estas nuevas instalaciones. Rápidamente nos vamos hasta el congreso ahí trabaja en vivo nuestro compañero Mariano López está hablando el presidente Beto Ovelar. Mariano, estamos contigo. Porque yo lo veo como un senador que está cumpliendo sus funciones yo lo veo todos los días acá pero es muy difícil que vos, Francisca, si fuese la rectora de Stanford o de Harvard desde Asunción pudieras ser la rectora de una universidad guardando las distancias y adictos Dios ¿con eso rechaza el proyecto? ¿Puede ser docente y legislador o qué puede ser? Pero desde mi punto de vista puede ser docente y legislador pero no puede ser porque él es no solamente la figura en la cabeza de toda una institución la universidad es un campo demasiado importante Esa es la opinión y que es un diparatero ¿Ustedes no podrían vivir menos de eso de ese monto que hoy persiguen que son aproximadamente 30 millones de senadores? No Los temas salariales podríamos abordarlo de manera global y se pudiera se puede hacer un análisis analizando la coyuntura mirando la coyuntura sí yo creo que es factible eso analizar todos los salarios del estado paraguayo eso me parece hasta razonable pero plantear de la manera que lo hizo Víctor Río es lógicamente porque hay una competencia hoy entre los congresistas de quién va a ser más populista que el otro hay una carrera no sé si quieren ganarse la escalera de diamante o algo por el estilo quién es más populista uno que el otro ¿Cómo puede afectar la tarea política todo esto según usted disparate que se presenta? Y lógicamente esto nos devalúa cada vez más porque cuando Hay una degradación senadora de la clase política Claro ocurre que convengamos algo nuestras desprolijidades uso la primera persona del plural nuestras desprolijidades y los abusos en el que hemos incurrido en el pasado los políticos lógicamente generaron un hastío un hartazgo hacia nosotros pero nos vamos a corregir planteando disparates creo que tenemos que ser sensatos debemos ser racionales y de esa manera sí podríamos nosotros lógicamente mejorar la imagen de nuestra campaña ¿Cómo hay que replantear entonces el nivel salarial para bajar y hacerlo más cercano a la campaña? No tendríamos que analizarlo de manera integral lo mismo tendríamos que hacerlo con el tema de las jubilaciones que es un tema creo que tendríamos que analizarlo con mucha seriedad fíjense que durante el gobierno del doctor Nicanor Duarte Frutos el ministro de Hacienda de ese entonces Dionisio Borda plantea la posibilidad de aumentar de esta forma de esta forma el presidente del Congreso Beto Ovelar da sus palabras con respecto a temas realmente importantes el último que mencionaba tiene que ver con el tema de las jubilaciones y esto también en consecuencia Alexis a las consultas que hacían los colegas con respecto a aumentar el piso del IRP por un lado y así también por el otro lado el tema de bajarle el salario a los senadores que para ellos he traído los pelos hay como un paralelismo son como polos opuestos dos situaciones que podrían ayudar a la economía nacional se reanuda el juicio de Alcides Oviedo Brites trabaja en vivo nuestra compañera Blanca López Blanca estamos contigo bueno en este momento se encuentra haciendo uso de la palabra el fiscal Ibarra quien está hablando específicamente sobre algunos párrafos de los escritos encontrados en la celda de Alcides Oviedo Brites para sustentar que el mismo lideraba o lidera la banda del norte que mantuvo secuestrado Alan Fix y que este escrito justamente es lo que sustenta también la acusación por terrorismo escuchemos parte de lo que refiere el fiscal Ibarra la burguesía paraguaya se ha desarrollado de manera tan tragídica y tan dependiente de los Estados Unidos y de Brasil que la única teoría que tuvo elaborar es la teoría de ese entero desde el sublimiento de Pepeo aquí la 2 estos propagandistas a suelo han tenido tragarse todas sus respondientes palabras y así sucesivamente hacen referencia a ideologías como lo dije anteriormente marxistas delinitas que como lo dije de no trascender la esfera de su ámbito particular individual como mera expresión de sus pensamientos no tenía trascendencia pero después en la elaboración de dicho documento cuando hace directa alusión a las autoridades del poder político en su momento y de turno a la fecha de la comisión de los hechos por ejemplo en la página 6 cuando hace referencia que todos los depósitos vayan a parar a los bancos privados entre los cuales se encuentra el banco a Van Baay del presidente Horacio Cártez no estamos hablando de Horacio Cártez en particular estamos hablando el presidente en ese entonces de la República del Paraguay y la República del Paraguay somos todos nos guste o nos guste no la sociedad democrática como miembro de un Estado social de derecho tiene relevancia cuando su conducta y cuando sus actos amenazan y condicionan la liberación de ciertos individuos que fueron privados de su libertad a la fuerza eso sí se considera según nuestro ordenamiento terrorismo y se subsume dentro de esa conducta el propio Alcides Oviedo escribió esto esto fue hallado en su celda y el mismo dijo perderemos algunas batallas estoy leyendo literalmente lo que él dijo pues sí en toda lucha existe esa posibilidad y en nuestro caso hemos ganado y perdido batallas pero más conocemos victorias ante algún revés momentos de nuestra fe en la inelutabilidad del triunfo revolucionario sigue aún más firme nuestra confianza en la justeza del camino revolucionario que señalamos a las masas crece cada día más la burguesía paraguaya y sus gobiernos manifiestan que combatirán al EPP con más trabajo es decir más explotación Horacio cara cortada cartes profana el palacio de López traficando cigarrillos y drogas desde el estado siempre página 9 siempre estamos vigentes los revolucionarios verdaderos nos agrupamos como avanzada del movimiento popular para constituir el estado mayor de la fuerza popular en combate la lucha contra el dominio Uriés es a muerte señor luchar o morir la lucha sangrienta o la nada lo primero que hace falta para avanzar y conseguir triunfos es limpiar la propia organización estado mayor de fuerza popular de agentes enemigos núcleo revolucionario de acero vamos agrupando a diversos sectores los pequeños burgueses hablan de que el estado debe ser imparcial que imparcialidad puede tener la maquinaria estatal de cartes de vierce de su colillo de mi compañía vuelvo a insistir señoría esto lo escribió al CISO viejo estos documentos se demostraron científicamente que derivan y fueron incautados de su celda y que él lo escribió con puño y letra las marchas la importancia de las marchas se comprende de diversos puntos desde el enfoque la marcha enfrentará físicamente y fomenta la resistencia del combatiente implícitamente o directamente se habla de varios miembros de esta organización de los combatientes del brazo armado de cómo destruir la institucionalidad del de la propia existencia de la comunidad de todos y quiénes son por eso dije anteriormente que la dificultad en la tipificación de este tipo penal de terrorismo radica la determinación del sujeto activo en el caso particular todos pueden ser actores o todos pueden ser y ahí hago hincapié al CISO es el líder y ese está aprobado y cuando el sujeto activo está determinado necesariamente su conducta tiene que ser sancionada y así de odio afirmamos es el actor porque su acción no se limita solamente a la comisión material del resultado en particular sino que como se ha demostrado implica previamente una premeditación y por qué hablo de premeditación de su conducta terrorista porque él durante este largo periodo de tiempo desde su primera condena hasta el secuestro de Alan Rick no cambió él sigue y estando recluido estructurando ideológicamente el accionar armado de su grupo como lo dije anteriormente este grupo no es un grupo criminal común es un grupo criminal con alta especialidad y alto conocimiento con medios de comunicación complejos propios de las estructuras organizadas mencioné anteriormente que el secuestro de Alan Rick no es un hecho aislado no se limitó a esa conducta y es por esa garantía como miembros de la sociedad en un estado de derecho que él tiene ese beneficio que sus víctimas no lo tienen sus víctimas fueron personas instructores de derechos humanos fueron miembros de las fuerzas activas con familia padres de familia son también paraguayos si bien es cierto también entre sus víctimas y hablo del EPP del ejército del pueblo paraguayo del cual está demostrado no ahora sino anteriormente y también en el juicio él es el líder las principales casi el 95% de sus víctimas son paraguayos también hay extranjeros entonces otra característica principal de la conducta terrorista es la crueldad el ensañamiento ellos no miren o no tienen compasión de nadie o acaso el señor Listro no fue asesinado y las otras víctimas la familia auto cuando estaban por ser rescatados es por eso y todos sabemos que ese hecho no está siendo juzgado en este momento pero sí está siendo juzgado al cine obvio que no es cualquiera es el líder es el miembro del EPP es el ideólogo y no lo digo yo él hasta en esos documentos o manuales por llamarlo de alguna manera a esos documentos regalcados por él hasta la forma estructurada de administrar el producto del ilícito hace referencia o sea que no estamos hablando de cualquier persona estamos hablando de una persona capaz con premeditación de seleccionar de elegir y de accionar y dirigir a su comandado y en un cumplimiento de su orden se sanciona con la muerte esos hechos están evidentemente demostrados y como lo dije anteriormente lesiona varios bienes jurídicos en este juicio se demostró que él y que su conducta se subsume dentro del terrorismo como sujeta El fiscal Ibarra es el que está hablando en el juicio de Alcides Oviedo Brites algunas aclaraciones con respecto a ciertos puntos que mencionaba Alcides ya en su declaración ya en minutos vamos a retomar el contacto con Blanca López desde la agrupación especializada ahora tenemos consejitos para vos pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ser la mañana con 23 minutos temperatura de 22 grados así se presenta nuestra ciudad capital a esta hora de la mañana y nosotros seguimos informando en esta jornada agradable vamos ahora hasta Leila Jiménez tiene novedades acerca de un caso en el cual dos mujeres terminaron hiriendo a un hombre de 60 años aproximadamente Leila contigo Bueno ya nos encontramos en la comisaría 21 de Asunción para hablar acerca de la detención de dos mujeres entre ellas una menor de edad que cuenta aparentemente con orden de captura ¿qué fue lo que pasó? aparentemente estas mujeres se encontraban peleando luego de haber herido a un hombre con un arma blanca pero los detalles acerca de este caso nos los va a dar el oficial inspector Walter García en este caso y bueno comentarnos acerca de la situación oficial Buen día antes que nada así como estuviste mencionando el día de ayer recibimos una llamada en el sistema policial 911 respecto a dos mujeres que se encontraban peleando en la vía pública al acudir inmediatamente en el lugar vecinos indicaron que las mismas anteriormente obtendían o tuvieron mejor dicho un altercado con una persona mayor de sexo masculino el mismo aparentemente se encontraba junto con las mujeres ingiriendo bebidas alcohólicas desde horas de la noche y ya ha llegado el mediodía por situaciones que desconocemos hubo un altercado el hombre fue herido en la espalda con una puñalada y un corte en el brazo derecho las mujeres fueron aprehendidas luego de eso se dio la identificación de una de ellas porque en primer momento se negaron a dar sus datos una de ellas de nombre Felicita Pereira mayor de edad aparte de este hecho tiene una orden de captura pendiente y también se encuentra una menor de 17 años que no posee cédula y cuyos datos no podemos proporcionar por ley ¿es la mayor de edad la que tiene orden la mayor de edad es la que tiene orden de captura pendiente y la menor de edad que ni siquiera tiene cédula en este caso quien sería la autora del hecho según manifestaciones de vecinos es la que ni siquiera tiene cédula es decir todo esto se dio ya bajo los efectos del alcohol estas personas podrían compartir generalmente según la manifestación de vecinos del lugar e incluso niños es normal que este hombre de 62 años de edad junte mujeres en su vivienda ya que suele proporcionar bebidas inclusive dinero para que estas compren sustancias estupefacientes y ya ayer después de largas horas de compartir ingerir bebidas alcohólicas y posiblemente también sustancias estupefacientes tuvieron un altercado cuyos hechos están a la luz ahora que se sabe de la salud del hombre gracias a dios las heridas no revisten gravedad en lo que él pudo mencionar estando en el hospital fue que pudo defenderse y que salió y huyó en la casa de una de las vecinas como podrán darse cuenta en el lugar son viviendas dignificadas que están uno al lado de otro y una de las vecinas lo habría auxiliado y metido dentro de su pieza por lo que las mujeres se retiraron ya en el lugar posteriormente fueron aprendidas ahora ellas se encuentran detenidas se encuentran aprendidas en este momento están en el ministerio público vamos a ver si declaran o se abstienen ya después el juzgado dispondrá cuál es la medida que va a tomar respecto a esta situación ¿Usted sabe por qué tiene orden de captura por un hecho de hurto por un hecho de hurto ya del 2016 muchas gracias oficial inspector Walter García entonces dándonos los detalles acerca de este caso hablamos de un grupo de personas un hombre de 64 años y dos mujeres entre ellas una menor de edad según lo que ya nos estaba comentando involucradas en este caso personas que solían compartir bebidas alcohólicas sustancias estupefacientes incluso y bueno que finalmente terminó en la herida de esta persona de 64 años y la detención de estas dos mujeres nuevamente ya están detenidas gracias Leila por este contacto rápidamente nos vamos nuevamente hasta el departamento de Itapúa con nuestra compañera Fernanda Chamorro con la inauguración de estas obras Fernanda estamos contigo así mismo Amalia y en este momento se está realizando la entrega de aportes sociales vamos a evaluar también convenio entre la entidad internacional de Hacienda y el ministerio de salud pública y bienestar social seguidamente la entidad internacional de Hacienda entrega el primer desembolso del convenio complementario entre la gobernación de Itapúa la entidad internacional de Hacienda y el ministerio de educación y ciencias pago de salario de docentes recibe el señor gobernador Juan Alberto Osvalco 873 millones 671 mil guaníes entrega el doctor el primer desembolso convenio complementario entre la gobernación y la EBI seguidamente entrega el primer desembolso del convenio complementario número 31 entre la gobernación de Itapúa y la entidad internacional de Hacienda plataforma y emitir recibe el señor gobernador Juan Alberto Osvalco la suma de 3 mil 54 millones de guaníes de manos del señor presidente de la república proyecto de NICI 3 mil 54 millones de guaníes por parte de la entidad binacional de Hacienda fuerte aplauso señoras y señores entrega del gobierno nacional con el asiento por favor muchas gracias bueno lo que estaban realizando también aquí la entrega en este caso el señor presidente de Hacienda del departamento de Itapúa el señor presidente de la república más de mil quinientos millones en la entrega que se realizó hace instantes también al ministro de salud Julio Mazoleni por parte de la entidad binacional y así está con la presencia del presidente de la república y la entidad binacional y así está a través del gobierno nacional en representación de los jóvenes las palabras de Manuela Anaí Ríos Acosta excelentísimo señor presidente de la república Mario Abdo Benítez señor gobernador del departamento del Itapúa abogado Juan Alberto Esmarco señor director de la actividad binacional de secretaria doctor Mica Nordo Arte Frutos que espectables autoridades locales departamentales y nacionales presentes señoras y señores tengan todos ustedes muy buenos días tengo el honor de estar aquí en representación de los becados de la EBI en el departamento del Itapúa con el objeto de darles los más sinceros agradecimientos por este loable beneficio tan importante para esta juventud que sueña con un porvenir mejor no solo para nosotros y nuestras familias sino también para nuestra comunidad bueno Fernanda Chamorro desde el departamento de Itapúa específicamente la ciudad de Encarnación entregan aportes a varias comunidades principalmente son beneficiarios pacientes del hospital distrital de Encarnación y de otras localidades de Itapúa y tenemos más para compartir con todos ustedes y una agradable visita aquí en los estudios de C9N esto que tiene que ver con la naturaleza colosos de la tierra mucho ya vimos a través de las redes sociales y así también de todas las publicidades gente de A Todo Pulmón nos visita hoy específicamente Osvaldo Turlán director de proyectos de A Todo Pulmón y Laura Casaxia ella es coordinadora técnica de A Todo Pulmón bienvenidos a C9N y qué gusto tenerlos aquí con nosotros un gusto para nosotros Amalia Alexis muchas gracias por permitirnos estar en el programa para contarles un poquito de esta octava edición e invitar a toda la gente a participar a sumarse del concurso y también de la campaña por supuesto cada edición de A Todo Pulmón tiene una peculiaridad y particularidad se van variando los mecanismos la forma de participación inclusive la participación general de la gente cada vez la iniciativa tiene algo diferente si realmente cada año se innova es la gente que nos sorprende porque nosotros en cada edición nunca sabemos qué vamos a encontrar en campo los libros nos dicen que los árboles nativos tienen una medida un parámetro y nos vamos y descubrimos que hay más grandes y bueno y algo que nos sorprendió mucho que aparte ya Laura nos va a contar un poquito cómo se puede participar y nuestra base y condiciones pero algo que tuvo muchísimo impacto en la última edición es el árbol de la gente que no solamente compite en los árboles más grandes sino también esa belleza que atrapa a la gente la historia detrás del árbol hay historias impresionantes de la gente que sus tatarabuelos plantaron el árbol algunos que estuvo ya desde la guerra o sea historias atrapantes y eso vota a la gente es una categoría aparte más allá del árbol más grande justamente con respecto a eso Laura en el 2018 vimos realmente historias muy pero muy lindas y ya en este 2019 estaba viendo sobre todo algunos compañeros que están nuevamente participando algunos nombres como muy particulares ¿verdad? de los árboles y darle énfasis también a todo lo que tiene que ver con la historia ¿verdad? contanos acerca de eso de lo que fue el 2018 y de lo que se viene ya para este año bueno el 2018 fue una aventura tuvimos más de 539 postulantes de los 17 departamentos del país entonces estamos invitando a todas las personas a que se sumen a que podamos tener más postulantes y que podamos llegar a todo el país sabemos que hoy la situación la situación del país está difícil está complicada y queremos queremos llevar algo lindo queremos llegar a todos los a todos los rincones del país con una buena noticia este año lo que buscamos con la campaña es darle voz a los árboles queremos conocer la historia de los árboles y quienes pueden ayudarnos a escuchar la voz de esos árboles son las personas las personas a quienes invitamos a que entren a nuestra página web que es www.atodopulmón.org que completen el formulario donde le pedimos datos de la persona que escribe y datos del árbol como las medidas los requisitos para ser participantes es que sean especies nativas porque queremos valorar y conocer nuestras especies para conservarlas para cuidarlas que sean especies nativas que tengan 20 metros de altura o 3 metros de circunferencia una de las dos medidas les pedimos que en el formulario completen los datos nos envíen fotos que nos ayuden a corroborar que la especie es realmente una especie nativa y que las medidas realmente corresponden a uno de los dos parámetros mínimos que estamos pidiendo y dentro del formulario le damos la opción de que nos cuenten la historia de que nos cuenten como decía Osvaldo quién plantó por qué si es el lugar de reunión de la familia el año pasado ganó como árbol de la gente un árbol que estaba en una escuela en Yaguaron y contaban la historia de cuántas generaciones ya fueron pasando debajo de ese árbol y cómo cuando no hay luz se refugian o dan clases debajo del árbol y cosas así entonces les invitamos a las personas a que le den voz a los árboles nos cuenten la historia y que podamos llegar a conocerlos a propósito de historias que pueden ir contando los árboles y todo eso que envuelve a una comunidad por sobre todo en el barrio también uno puede encontrarse con un coloso tener en cuenta siempre salís mirás un poco más allá de tu nariz como dice acá una compañera y te podés encontrar con un coloso ahí frente a tu casa por ejemplo claro el año pasado visitamos un coloso uno de los finalistas fue en Luque y eran en un barrio en la comunidad y llegamos al barrio estábamos muertos hacía frío ya estábamos todos engripados pero llegamos y toda la comunidad todo el barrio estaba ahí el árbol tenía una bandera paraguaya nos recibieron súper bien están orgullosos de sus árboles claro y nos contagiaron a nosotros de la energía que ya estaba decayendo y bueno ellos nos llenaron de energía nuevamente hasta ese 19 hay tiempo para inscribirse hasta el 19 de junio el 19 de junio es día del árbol Paraguay históricamente se mueve a última hora así que esperamos a que no nos den tanto, tanto, tanto trabajo el último día aprovechemos este fin de semana largo tenemos sábado domingo día del padre lunes otra vez de descanso entonces aprovechemos que vamos a visitar a nuestros familiares al interior o que que estamos por ahí en un barrio nuevo conociendo los árboles aprovechemos para postular a nuestros árboles estamos 24 horas disponibles para contestar preguntas en nuestras redes sociales y también en el número 0985 4488 24 29 29 29 perfecto Laura y Osvaldo muchísimas gracias por la visita las puertas están siempre abiertas y después ya vamos a estar con el coloso ganador gracias gracias bueno cambiamos de tema rápidamente nos trasladamos hasta el departamento de Itapúa habla al ministro de salud importante entrega de aportes para la comunidad itapuense venimos con 14 nuevos contratos de médicos y 18 nuevos contratos de enfermeras para poder hacer frente a estos esfuerzos que tenemos a partir de la entidad binacional de la gobernación y de la intendencia nuestra calidad del gasto también se nutre de un aliado fundamental que es la tecnología la tecnología la tecnología nos permite a través de una ficha y una receta electrónica por un lado asegurar la calidad de la atención de la gente menos tiempo de espera más tiempo con quien debe tener más tiempo que con el médico con el personal de salud pero además de eso nos permite prescribir las medicaciones cuidar esa inversión que hacemos en medicamentos para que no haya corrupción para que no haya robos para que le permita planificar a los directores de hospitales la cantidad real de medicamentos que necesitan para que no falte y para que no sobre hoy también tenemos la inauguración de un parque sanitario donde vamos a tener los medicamentos un parque de primer nivel probablemente el más moderno del país actualmente con las mejores prácticas aquí en el departamento de Itapú aquí en la encarnación o aquí cerquita a unos kilómetros entonces también llevamos esa tecnología al ámbito de la administración donde somos muy celosos de la cosa pública y estamos haciendo que esa tecnología nos permita controlar la deuda controlar la logística la repartición de medicamentos el control de los contratos anteriormente los contratos se hacían a mano y cada vez que se ejecutaban teníamos que ir a buscar el papel físico y despontar hoy a través de la tecnología las órdenes de compra se permiten a través de la red online y además el descuento se hace automáticamente y podemos también verificar que los proveedores cumplan con el Ministerio de Salud como es en resumidas cuentas lo que quisiera empatizar es que para construir la salud pública hay que tener un abordaje intersectorial no se puede dejar eso en manos del Ministerio de Salud nada más porque es responsabilidad de todos entonces cuando tenemos una política de salud que trascienda los gobiernos coyunturales o transitorios y podamos poner como lo estamos haciendo hoy en Itapúa el apoyo el hombro de cada una de las autoridades entonces sin duda vamos a caminar hacia la disminución de esa deuda histórica que tenemos con el pueblo paraguayo en términos de salud muchas gracias con el discurso que realizaba el Ministro de Salud Julio Mazolet en el cual se le hizo entrega de una inversión de más de 1.500 millones de guaraníes para el Ministerio de Salud por parte de la Universidad de la República de Salud además ya la siguiente actividad que se estará realizando será el recorrido por el Hospital Regional de Encarnación donde se realizó una inversión de más de 1.100 millones de guaraníes al sector de neonatología y pediatría están mostrando un video vamos a ver de qué se trata de la Universidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así también otras regiones como General Artigas, zona de San Isidro, San Pedro. San Pedro del Paraná, San Isidro del Paraná y General Artigas, además de Capitán Miranda e Itapúa respectivamente. Gracias por ver el video. En la zona de Fasardi, departamento del Guairá, estamos en comunicación con el subcomisario. Lorenzo Zamudio. Lorenzo Zamudio, novedades acerca de este hallazgo. ¿Cómo le va a su comisario? Buen día. Sí, buen día, Alexis. Para usted y para su amable evidencia. ¿Hallaron un vehículo, una casa? ¿En qué circunstancia su comisario? Sí, así mismo. Tuvimos la noticia hoy, el hallazgo de esta camioneta presumiblemente del muchacho este, Labio Benítez, que trajo de Asunción y que vino a depositar o a dejar en esta casa la camioneta. ¿Qué le dijo él a las personas que estaban ahí? Nada más le dijo que es la hermana. Él se identificó acá, a la dueña de casa, se identificó como hermano de Blanca. Blanca es la hermana de este muchacho, que es vecina también de acá del lugar. Y le dijo que sí podía dejar su vehículo y después quería venir a retirar nuevamente. ¿Ya le dijo cuándo volvería o no? No, no, no manifestó eso. No, corto y preciso, luego prácticamente, según la señora, que le dijo que iba a dejar su camioneta y después iba a venir a retirar nuevamente. ¿Es la primera vez que hace algo así o no? Sí, nosotros no tuvimos conocimiento al respecto. O sea, que es la primera vez. O sea, que de repente viste que hay veces gente que guarda su vehículo habitualmente en otros lugares, su comisario. Eso apunta a mi pregunta. Ah, sí. No, es la primera vez. La primera vez que vino a pedir, entre comillas, a favor acá a la vecina, digamos, a la hermana. A la vecina de la hermana. Ahora, ¿se convocó al personal de criminalística? ¿Se encontró algún tipo de evidencia dentro del vehículo? ¿Algún elemento? ¿Algo que llame la atención, subcomisario? No, precisamente estamos guardando personales criminalísticas porque nosotros acabamos de llegar prácticamente y no tenemos todavía. Todavía no se abrió el vehículo, todavía no se tocó. Estamos aguardando personales especializados. Estamos al pendiente de lo que vaya surgiendo con respecto a esta investigación, subcomisario. Muchas gracias por estos datos y por su tiempo. No, a ustedes lo contrario. El subcomisario Lorenzo Zamudio, de la zona de Fasardi, Guairá, se encontró entonces el vehículo de Eladio Benítez. En realidad es el vehículo de la víctima y él fue a dejarlo en la casa de una vecina. Pidió un favor de esta señora ahí, guardarlo. Nosotros debemos cambiar de tema. Establecemos otro contacto. Fernanda Chamorro habla del expresidente Nicanor Duarte Frutos, actual director de Yacetan. Nuestras convicciones y tengamos fe en el Paraguay, tengamos fe en nosotros mismos. El presidente de la república va a seguir recorriendo la patria. Este es un gobierno que no hace mucho barulho. Este es un gobierno que no actúa con prepotencia. Pero les aseguro que a medida que el tiempo vaya pasando y estemos unidos, más demandas legítimas iremos satisfaciendo. Les aseguro que un gobierno que conversa, que reconoce sus aciertos y sus errores, ofrecerá a nuestros hijos y a las generaciones venideras, una sociedad más fraterna, una sociedad más integrada. Y ese es el signo de nuestro gobierno. Decía al gobernador que estamos pasando por una situación de recepción económica. Ya en minutos vamos a retomar el contacto con nuestra compañera Fernanda Chamorro. Información urgente. Nos vamos hasta el jugado de Guarambaré, de futbolistas a ladrones. Judith Colexa tiene los detalles. Colexa, estamos contigo. Al menos por esas acusaciones van a tener que responder estos cinco jóvenes detenidos que son futbolistas, pero que se vieron involucrados en este grave episodio durante las últimas horas. Están aquí en el calabozo del juzgado penal de garantías de J. Augusto Saldívar esperando su turno para comparecer ante el juez de la causa, Leonardo Ledesma. Intentamos hablar con ellos, pero hasta el momento nadie quiere dar su versión. Vamos a ver si de por acá pueden aprovechar para hablar con nosotros y contarnos qué fue lo que pasó. ¿Alguien de ustedes puede hablar con nosotros o no? ¿Qué pueden decirnos? ¿Ustedes cometieron esto de lo que se les acusa o nadie quiere hablar? Bueno, ahí está. Están viendo ustedes que están teniendo justamente sus uniformes correspondientes de sus clubes. Reiteramos esto. Club 29 de septiembre. Supuestamente el domingo por la noche ellos estuvieron participando en un partido, salieron para celebrar y en horas de la madrugada de lunes ingresaron a esta bodega. No sabemos si con la finalidad del asalto. Lo cierto es que ya se registró una grave agresión contra el propietario. Las marcas son contundentes en su cuerpo y posteriormente denuncian la desaparición de unos 7 millones de guaraníes. Se los acusa a estos jóvenes quienes están aquí ya, reitero esto, en el calabozo del juzgado Amalia Alexis. Judith, muchísimas gracias por este contacto. Cambiamos de tema de Polo a Polo. Ahora habla Alcides Oviedo Brites. ¿No te consideras un líder del EPP? Bueno, actualmente yo estoy en prisión, ¿verdad? Yo no puedo ejercer ningún liderazgo desde la prisión. Esa es mi situación. ¿Pero integraste ese grupo? Bueno, la situación por la que yo pasé anteriormente, ¿verdad? Pues es bastante conocida, ¿verdad? Los hechos que ya he sido juzgado por eso, ¿verdad? Y estoy cumpliendo la condena y es justamente que se está cumpliendo el tiempo en que puedo recuperar mi libertad y entonces vienen a fraguar este juicio. Es decir, a partir de ahora piden penas máximas, 40 años, 30 años de prisión más 10 años. Sí, están bastante locos. Eso es. Gracias. ¿Te consideras una persona peligrosa, decía el fiscal? ¿Ustedes vieron cómo es y cómo estoy hablando con ustedes y cómo estoy? Así que no represento ningún peligro para nadie. Bueno, palabras de Alcides Oviedo Brites. Ya nos solicitaron que le dejemos. El mismo lo escuchamos con un tono de voz bastante entrecortado, atendiendo a que hace instantes los fiscales han dicho que de acuerdo a las pruebas presentadas al tribunal se justifica que supuestamente Alcides Oviedo Brites sería una persona peligrosa y que en su momento estuvo dirigiendo a la banda criminal del norte que mantenía secuestrado a Arlan Fix, por lo cual solicitaron la pena máxima en los casos de secuestro y 10 años como medida de seguridad. Se ha solicitado en estos momentos un receso de 10 minutos. Vamos a ver si podemos hablar con el fiscal o el casal. ¿Fiscal? ¿Fiscal, podemos hablar un segundo? Pena máxima han solicitado para Alcides Oviedo Brites, de acuerdo a las evidencias que presentaron y las testimoniales que se han dado a lo largo de este juicio oral, amerita y se confirma todo lo que han presentado en la acusación. Bueno, nosotros hemos expuesto ya el análisis de todas las pruebas introducidas al juicio, hicimos un análisis exhaustivo de todo sobre el terrorismo, sobre el secuestro en sí, sobre la asociación terrorista, la extorsión y está aprobado el hecho. Solicitamos pena máxima, siendo un concurso de las penas de los hechos mencionados, solicitamos pena máxima y en vista de su conducta durante el proceso y durante el cúmulo de todas las actividades de este señor, solicitamos la aplicación de medidas de seguridad, ya que en reiteradas ocasiones, incluso en sus declaraciones acá, trató de agredir verbalmente al miembro del tribunal, a la fiscalía. En este proceso se dio una agresión a un juez de garantías, donde el mismo le golpeó al juez aclarando que él no estaba sometido al ordenamiento jurídico paraguayo. Y también es importante resaltar todo lo mencionado y el análisis que hicimos de los escritos incautados de su celda, donde él mismo se autoproclama como miembro del grupo y hace referencia y amenaza a ciertas personas y a ciertos grupos y tener en cuenta de que el terrorismo se da, se dio y de que sigue ocurriendo en la zona norte y eso nos pasa desapercibido para esta persona que es el que organiza y es el que es el autor prácticamente moral e intelectual de estos hechos. De hecho, Edelio Morinigo continúa todavía privado de su libertad y justamente era una de las motivaciones dentro de esa solicitud que venían a ser los miembros de derechos humanos y por lo cual se habla de intercambio de rehenes. Sí, acá el tema es de que al principio él mismo solicitó el intercambio de rehenes de Arlan Fid por presos del EPP y también en el video de prueba de vida se muestra también de que su oficial Edelio Morinigo en esa oportunidad también solicitó de seis prisioneros EPPistas a cambio de su liberación. Y eso no se materializó, por tanto hasta la fecha todavía no lo han liberado. Bueno, gracias Fiscal Joel Casal. Escuchábamos bastante largo, esta vez habló Alcides Oviedo Brites, él dice que no es una persona peligrosa, que de hecho que se mantiene tranquilo y así fue durante lo que han sido los alegatos finales de los fiscales antisecuestros en este juicio oral. Se ha sido consultado la defensa de Alcides Oviedo Brites y también él va a hacer su presentación, dijo que ya estaba en posibilidad de hacerlo, así que fueron a un receso de 10 minutos y a partir de allí nuevamente se reinicia este juicio oral y público. Blanca, una consulta y en breve, más que técnico, es por curiosidad. Alcides Oviedo Brites padece algún tipo de enfermedad. Bueno, él estando en la agrupación especializada no acepta ser verificado por ningún médico que no sea de su familia o sus conocidos. Se hablaba en un momento dado que él padecía un tipo de enfermedad, inclusive se hablaba del temor que él mismo tenía que le envenenar en su comida, por eso él mismo se prepara su comida, sus alimentos, él mismo se encarga de todo eso. Pero hasta el momento él no ha confirmado o la familia no ha confirmado si en su momento hablábamos con su abogada y ella decía que él está gozando de buena salud. Lo veíamos bastante... ...juicio oral y público y bueno, con la voz temblorosa, no característica de él que generalmente es muy firme en sus expresiones. Y nosotros tenemos también los archivos justamente donde él habla, él hablaba en la entrevista que eso reflejaba su pensamiento, no que él sea parte de esta banda criminal. Sin embargo, han hecho la sustentación los fiscales en relación a algunos párrafos específicos que hacen alusión a esta banda criminal que operan en el norte, en estas 17 páginas incautadas cuando él estaba en cautiverio. También hay una nota dirigida a sus hijos de Alcides Oviedo Brites que fueron utilizadas por el perito Pisani para hacer la comprobación de que efectivamente es puño y letra de Alcides Oviedo con la carta entregada a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos porque en su momento Alcides Oviedo Brites había negado hacer esa pericia caligráfica, compañeros. Información en el ámbito policial, esto que pasaba en el departamento de Canindeyu donde lastimosamente asesinaron a un capataz y así también a un albañil. Específicamente en la estancia módulo 6 fueron encontrados estos cuerpos, Alexis. Es llamativo, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de una serie de homicidios que se producen en esa zona de Brites después del departamento de Canindeyu. Arrancábamos la semana con la muerte de un adolescente cuyo cuerpo fue encontrado acostado de un camino vecinal con signos de haber sido apuñalado. Y ahora otro caso, el de la muerte de estas dos personas siempre en la zona de Brites Cue. Un doble crimen se registró en la colonia Brites Cue, departamento de Canindeyu. Las víctimas recibieron varios disparos de armas de fuego que acabaron con sus vidas. El hecho se consumó en el interior de una estancia de la zona conocida como módulo 6 de la colonia Brites Cue. Las víctimas fueron identificadas como Máximo González Orihuela, de 57 años, que se desempeñaba como capataz, y Juan José Brites López, de 25 años, de profesional bañil, de acuerdo con los datos policiales. Ambos cuerpos de sexo masculino, tuve que solicitar al fiscal de turno para que se traslade a los dos cuerpos del lugar de la escena, que fue Brites Cue, dentro de la estancia en el portón de la estancia módulo 6. Porque nosotros con el equipo interviniente, en la primera hora estábamos realizando otro levantamiento y estábamos todavía en camino y en procedimiento. Y trajimos, mandamos a traer hasta la morgue del hospital digital de Curubate. Bueno, específicamente, uno de mayor edad, que sería el objetivo por los sicarios de 46 años de edad, Teófilo García López, y el otro joven, de 25 años de edad, de nombre de Juan José Benítez López. Teófilo recibió dos impactos de bala, de potente calibre, presumiblemente de escopeta a nivel de la cabeza, en la región retroauricular izquierda. Causa de muerte, herida cráneo encefálica por arma de fuego. ¿De grueso calibre, doctor? Sí, de potente calibre, escopeta, presumiblemente. Y el otro, más joven, recibió cinco impactos del mismo calibre, pero distribuido en distintas partes del cuerpo, a nivel tóral, abdomen y miembro inferior derecho e izquierdo, a causa de muerte de hemorragia aguda intratorácica. Resulta ser que este muchacho joven, de nombre de Juan José Benítez, 25 años, un día antes llegó desde Buenos Aires para el entierro de su padre, que falleció por una enfermedad. Y el día del entierro, él, cuando terminó el entierro, le pidió a su mamá que quería viajar desde Udipután a Curugatil. Y le dijo, bueno, yo voy a tratar de conseguir una motocicleta. Y recurrió junto al capatá, finado también. Y le prestó. Y venían junto hasta el portón. Y cuando estaban por salir, al abrir el portón, recibieron impacto por desconocido. ¿Se puede decir que fue de lejos, lejana distancia o cercano? Y presumiblemente 10 metros a 15 metros. ¿Y murieron al instante? Al instante, dos impactos del capatá en la cabeza de potente calibra. Y este muchacho dice que intentó correr, pero igual recibió cinco impactos en distintas partes del cuerpo. Este domingo también fue encontrado en plena vía pública de la colonia Britescue, el cuerpo sin vida de una persona identificada como Lorenzo Romero Zorrilla, de 15 años. Y se presume que también se trató de un caso de homicidio. Según pobladores, la zona es liberada del narcotráfico. Continúa la visita del presidente Mario Abdo Benítez en el departamento de Itapúa. Al siguiente sitio que va a visitar es, creo, la zona de Capitán Miranda. Sí. Y nuestra compañera Fernanda Chamorro consiguió unas breves palabras del presidente. ¿Lo escuchamos? También para esta gente. Estamos contentos porque en cinco meses que vinimos a hacer la primera visita al hospital, bueno, ya estamos haciendo la primera inauguración de todo lo que es pediatría y neonatología. Creemos que es muy importante para fortalecer nuestro sistema de salud. ¿Otros ámbitos que van a ser reforzados acá en el hospital, teniendo en cuenta que es un hospital de... Sí, estamos trabajando para, ya dentro de poco, firmar un convenio con el IPS para iniciar la construcción del gran hospital del sur. ¿En qué se va a basar? Si podemos mirar a la cámara, presidente, allá, Tavica. ¿En qué se va a basar el gran hospital del sur? Y bueno, eso creo que más bien le corresponde al ministro de Salud, que les hable de la parte técnica, de todo lo que va a tener ese hospital. Pero lo que sí que ya tenemos el terreno y tenemos un convenio firmado con el IPS, que IPS es la que va a construir porque tiene la capacidad financiera y va a administrar el ministerio de Salud. En el caso de los guardias de IPS, ¿cómo estamos con este tema? ¿Hay negociaciones ya con el presidente? No, ya se canceló todas las licitaciones. Capísima, capísima Fernanda, que le sacó algunas palabras. Si sacarle la nota le sacó una sonrisa a la presidenta de la República. También, está gripado, parece Mario Agustin. Está con el tisidio del presidente, le pasa a cualquiera. Nos pasa a nosotros y le pasa a Mario Ado Benítez. Tiene alergia, está con tisidio. Es lo importante que está ahí con el pañuelito y respondió el tema... Amablemente. Amablemente y también, muy importante lo que decía, que en cinco meses que hicieron la visita al hospital regional, ahora ya están llevando las respuestas. Ojalá que eso sea así siempre. Se vaya extendiendo cada visita, cada hospital visitado. El tiempo sea más corto, que no sea cinco. Acá traemos la respuesta que ustedes solicitaron. Y también destacar a los guardias, no están loquitos hoy. No, no, estaban todos muy tranquilos esta nota lograda entonces por nuestra compañera Fernanda Chamorro. Ahí solita la agarró al presidente de la República, le hizo mirar a la cámara de ese nuevo y todo. Iguale, Fernanda. Iguale, iguale. Bueno, cambiamos de tema. Imperativamente le hizo mirar la cámara al presidente. Sí. Por favor, si mira nuestra cámara. Oye, eres Mario Ado Benítez. Ahí está. Fíjate un poco en esa parte. Sí. Esa es para la historia. Ahí está la sonrisa de Mario Ado. Para nosotros, para hacer nueve a las nueve. Muchas gracias, presidente. Cambiamos de tema. Ahora sí, perdón, un poco de humor. Sí, 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 vamos a ponerle onda. Vamos a ponerle onda a todos. En momentos de terror vivieron los propietarios de un autoservice en la ciudad de Luque cuando fueron asaltados por motochorros que los mantuvieron de rehenes por varios minutos para posteriormente llevarse la recaudación del negocio. El señor presidente le pido de corazón que ponga más mano dura a estos lacras que están perjudicando a la gente trabajadora. Cerca de las 20 horas de este domingo, dos malvivientes llegaron a bordo de una motocicleta al autoservice y la familia, ubicada en el barrio Lomamelo de la ciudad de Luque. Rápidamente, encañonaron a los dueños exigiendo dinero. En el comercio se encontraban dos clientes que fueron obligados a atenderse en el suelo y entregar sus celulares. Dos jóvenes encapuchados, vino de la moto y saltó y ya entró ahí adentro. Justo teníamos dos clientes. Y le hicieron acostar a todos los clientes y a mí también me dijo para que me acueste y que le, rápido, rápido, que le abra toda la caja que hay. Y forse se rompió, rompió ahí todas las cajas, pero no se le abrió. Y acá abrió, metió su mano, quitó algo y a mi señora, de su bolsillo, le quitó su dinero que tenía adentro. ¿Cuánto más van a ser llevado? Y dos millones, trescientos, por ahí le habrán llevado teléfonos y eso. ¿Y los clientes también? El cliente le llevó un 100.000 guaraní y su teléfono. A mí parecer que es persona que conoce el movimiento, por eso que autobase. Yo no sé si me ha golpeado, porque si me golpeaba, me agarraba, ahí a lo mejor me tumbaba, ¿verdad? Pero yo me equilé, me equilé y no me agarró bien seguramente, me agarró un refilón. Y si no, iba, a lo mejor ya vacía del negocio. Celulares y accesorios de celulares y eso que estaba en la bolsa acá, tiraron todo, echaron todo al monitor y eso. Y rápido, rápido, me dijo, y justo mi señora se corrió, salió a gritar ahí, el vecino abrió su portón y hace un ruido. Y ahí uno ya salió y si no me iba a atacar, a lo mejor me mataba, ¿verdad? Por varios minutos, los delincuentes intentaron forzar la caja para llevarse a la recaudación del día, hasta que finalmente se pudieron alzar con el dinero. Lo llamativo es que uno de los perros del local parece haber reconocido a uno de los asaltantes. Movía así la cola y eso que no reaccionó nada el perro. Seguramente ya estaba viniendo a menudo, ¿verdad? Y ya le conoce el perro y por eso que no reaccionó el perro. El circuito cerrado de video ya fue entregado a la policía para que se analice e identifique a los ladrones que ingresaron al autoservice y que luego escaparon raudamente. Para irnos a la pausa, vamos a dejar ahí la mirada del presidente Mario Abdo Benítez a nuestra cámara. ¿Cómo? No, 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 estábamos coincidiendo con Amalia, ¿verdad? Presidente joven, apuesto, tiene buena sonrisa, hasta ahí te puedo decir. El reto después ya los muchachos y también el programa. Es un lindo señor, es muy lindo señor Mario Abdo Benítez. Esa vueltita que da ahí para la cámara es impresionante. Sí, sí. No, totalmente. Ay, mira, opinión femenina, esa mirada. Es para ponerle toque de humor a la mañana, salvo eso no hay nada más. Gracias Mario Abdo Benítez por esa mirada. Por una sonrisa al presidente no vamos a dejar de cuestionar su gestión. Claro, no, 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 no. Es que no va a comprar una sonrisita. Por un lado la sonrisa, por el otro lado su gestión como presidente de la República. Breve pausa, ya venimos. 11 de la mañana con 24 minutos, temperatura de 22 grados, jornada en la cual observamos un cielo parcialmente nublado. Y ya rápidamente nos trasladamos hasta la ciudad de Encarnación porque el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, inaugura obras de remodelación en el hospital regional. Fernanda Chamorro con todos los detalles. Sí, así mismo compañeros, nosotros estamos afuera, específicamente yo estoy fuera de lo que es el sector de pediatría. Estamos con las imágenes de José Valdés más que nada guiándonos también allí dentro en todo lo que tiene que ver con este recorrido que está realizando el presidente de la República en su interior. Termina de recorrer la sala de pediatría, de neonatología, digo, ahora estaba recorriendo la sala de pediatría. Salas que ya están operativas cada vez, compañeros, con los nuevos equipamientos también. Una inversión de más de 1.100 millones de guaraníes que se tuvo principalmente en el día anterior. Por la cuestión de aclarar, tenemos en cuenta que le sigue el camarógrafo. Fernanda queda en otro sector y por eso ya perdemos el audio del micrófono. Reiteramos, inauguran obras, el presidente de la República está recorriendo el área de pediatría con las principales autoridades, tanto del hospital como las regionales. Fer, ¿me escuchás? Ahí vamos a probar el audio del teléfono. Sí, ahí estamos, compañeros, más de 1.100 millones de guaraníes en inversiones, lo que tiene que ver con este punto también específico, las inversiones que se tienen en el sector de salud y, más que nada, en el sector de los niños, atenciones también. En este hospital que prácticamente decabeciera en todo el departamento de Itapúa, como bien nos decía el presidente, porque se hacen las inauguraciones en este caso. Vamos a hacer nuevamente el conteo, Alexis. Tres incubadoras, dos servovacunas, cinco punas acrílicas, dos balanzas pediátricas, un electrovisturí quirúrgico, un equipo de luminoterapia, cuatro ventiladores para terapia intensiva, cinco bombas a jeringa y cinco bombas con bajada volumétrica. Además, también en este caso de infraestructura como tal, ya meramente administrativa, que tiene que ver con sillas, mesas también que van a estar sirviendo para el sector de consultorios, suponemos nosotros, además de la parte de internación donde está haciendo el recorrido ahora mismo el presidente de la República, que se da también principalmente el apoyo en neonatología al tratarse de incubadoras. El recorrido aparentemente es rápido, porque estamos observando a López Fernández a punto de abordar nuevamente su vehículo. En la agenda figura su traslado ahora al Parque Sanitario de Capitán Miranda. Sí, así mismo, varias son las actividades, hay que tener en cuenta, en este caso Alexis, que como que hubo un pequeño retraso porque él quedó por el camino a hablar con unos manifestantes hierbateros que estaban cerrando rutas aquí en Encarnación hacia zona de la Costanera, más o menos, según la información que tenemos. Es por eso que se da finalmente el atraso, podríamos decir, también el retraso en cuanto a lo que tiene que ver con el recorrido que tenían previsto, los discursos también que fueron extensos que se daban en este caso en la jornada. No, si habló ni Canor, supongo que habrá sido muy extenso eso, ¿sí qué? Sí, es bastante extenso todo lo que estábamos escuchando, incluso también al gobernador de Itapúa, es por eso que se atrasó un poquito todo. Se tenía ese recorrido previsto para aproximadamente las 10 de la mañana, pero eso no se dio y así que se da recién a estas horas. Después ya él continuará sus actividades, suponemos desde las 14, hasta las 14 horas aproximadamente. Toda la agenda del día de hoy que se desarrolla, en este caso en la ciudad de Encarnación. En la ciudad de Encarnación, en zona del departamento de Itapúa, en los diferentes distritos. Y hay muchísima gente por aquí, Alexis, yo quiero que te fijes también la cantidad de gente que se congregó aquí en las afueras y el operativo de seguridad que se tuvo que realizar también porque había gente que se quería acercar, que quería también en este caso hablar o saludar por lo menos al presidente de la República, así que se congregó en las afueras y se hizo un poquitito más también difícil la llegada. Pero fue un recorrido rápido más que nada por cuestiones de tiempo. Un Mario Aldo Benítez distendido en este recorrido. Si bien perdió algo de tiempo, por usar el término, en una barrera establecida por los hierbateros, ahora él se toma también cierto momento para sacarse una selfie. Y ahí las funcionarias en su mayoría son las que cada rato le están pidiendo una fotito al presidente de la República que ahora se traslada hasta la zona de Capital Miranda. Supongo que tenés que hacer lo mismo. Así que tanto vos como José Valdés tienen que abordar el vehículo y trasladarse rápidamente, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Acá por lo menos el panorama ya se distendió también un poquitito. Se dio el tránsito que estaba pesado. Nosotros, te comento, tuvimos que salir corriendo del vehículo también acá, ayudándonos con los compañeros de Sur TV, ¿verdad? Sí. De nuestros compañeros que nos ayudaron aquí, de los conocedores de la ciudad de Encarnación. La gente que llegaba, y quiero que te fijes, continúa la gente por aquí también en las afueras que intentó ingresar incluso al recorrido del presidente de la República que ahora ya con toda su comitiva nuevamente se vuelve a trasladar a otros puntos. Lo que te comentaba, Alexis, y estoy buscando más o menos la agenda que se estaba manejando, que claramente ahora, a estas horas, ya estamos hablando de cambios específicos. Para las 10.35 se tenía prevista la ceremonia inaugural en la plaza, en el local comunal multiuso y polideportivo del conjunto habitacional San Isidro. Aquí también en la ciudad de Encarnación esto se ve retrasado. Suponemos que por este periodo de una hora, es decir, de 10.35 se va a estar realizando a las 11.35 aproximadamente. Después ya para las 12 más o menos, en este caso, se va a estar participando de la inauguración de obras en un conjunto habitacional, el conjunto San Pedro, también en la ciudad de Encarnación. Y aproximadamente ya para las 14 horas se tendría lo que tiene que ver con la habilitación de una remodelada localidad o un remodelado parque también aquí. Todo en la ciudad de Encarnación y posteriormente seguramente ya se dirigirá a Asunción. Gracias Fernanda, gracias Fernanda. 11.31, temperatura de 22 grados. Buen trabajo Fernanda y José Valdés en Encarnación con el apoyo y el soporte de nuestros compañeros de Sur TV. Desde la zona de Itapúa nos trasladamos hasta José Fasardi, departamento de Guairá. Comunicación con nuestro compañero Ciro Acuña. Recuerdan que hace instantes hablábamos del hallazgo del vehículo de una mujer que fue asesinada en manos de su pareja. Ciro, ¿cómo te va? Buen día, amigo. Buen día, buen día para la teleaudiencia. Y bueno, a esta hora de la mañana. Este es el vehículo encontrado por la Policía Nacional. A propósito, vamos a hablar con el jefe de prevención del departamento de Guairá. En este caso, estamos ubicados en el barrio Santa Rosa, del distrito de José Fasardi, departamento de Guairá. Para conversar un poco, vamos a conversar con el jefe de prevención que está hablando en este momento por teléfono. Estamos en el comisario principal, Teófino Jiménez. En este momento está hablando por celular para saber más detalles. que este vehículo en hallazgo, esta camioneta, cuatro por cuatro detrás de una vivienda. Y bueno, vamos a hacer un poco. Está hablando por secciones. Hola, ¿cómo te va? Está hablando por la radio. En este momento están trabajando los peritos criminales y la Policía Nacional. Esta es una vivienda que está ubicada a 1.500 aproximadamente. Esta es una señora que es una propietaria, aparentemente, de la casa. Señora, ¿cuál es? Sí, es un día. Buenas. Bueno, y a usted también está hablando más o menos ya cuadra. A la vila o no, no sé qué es. No, pero sí, la hija es la hija. Entonces, blanca, vendí la hija. A la urea, mamá. La urea, mi querida. Ajá. Ajá. ¿Cuál es la señora que está hablando? ¿Cuál es la noche? A las ocho. ¿De la mañana? De la noche. De la noche, pues, haré. Sí. Sí, sí, es eso. Ajá. ¿Cuál es la señora que está hablando de la camión? ¿Cuál es la noche? ¿Cuál es la noche? O sea, no me cuñado, pues, haré. Bebe, maú, sentada. Ajá, hice. Juego, camión, comamba, hice. Vaya, yo pilafondos, pero en gíste. Ajá, ese es súper blanca, hermano, en báez. Mamá, coa y problema. Ajá, porque ellos están famas en la tele, dice. Entonces, que suena y cuá. Y, vale, ya potas. No hay leña, hermana, blanca. Ajá, yo, inmediatamente. ¿Eso que tiene que ver, doña, no? ¿Esta tú te vienes, no? ¿Esta, no? ¿Eso? Eh, ¿Alexis? ¿Ciro? Te escucho, Ciro. A Eje y que la... ¿Había eléctricos en el día? ¿Había en el día de hoy? Sí, ya está en Blanca. Inmediatamente, cuando yo retiraste en el camión. Mi hermano va a ir. Hablando de ellos, ya está en un policía. Ya está en un parque. Bueno, ya está en un señor. Ya está en un parque. Ya está en un parque. ¿Cómo hay que pagar? Un mes de las 7, con las 8. ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? ¿Qué necesitaría de esa parte? La ja, y mi hermana la ajo. Y mi hermana la ajo. Porque ya está en un parque. ¿La ja, o un parque? ¿Un parque? Sí, un parque. ¿Había eléctricos en el día de hoy? Sí, ya está en un parque. ¿Me se empieza a pagar? Sí, ya está en un parque. Tengo Blanca. La ja, cuando yo estoy en un parque. La ja, cuando yo no lo he visto. ¿Te gusta la ja, a dónde yo he visto? ¿Te gusta la ja, a un parque? Sí, ya está en un parque. no si los amigos María a ver a parientes o tipo parientes no es conocida la hermana es conocida hermano de la desconocida o Arriero hermano de la desconocida hermano de la desconocida hermana cuando antes sí y bueno no claro más que nada también ya saber el soporte técnico investigativo de la policía nacional a partir de de esta denuncia porque todo nos hace presumir que si bien el auto fue abandonado en las últimas horas en esa casa José Fasardi suponemos que el hombre podría aún estar en la zona haber escapado hacia Casa Pá por qué no trasladarse o ocultarse en algún rincón de de esa zona del Guairado Casa Pá de que aparentemente conoce lugares en donde ocultarse los conoce por eso fue directamente la casa de esa señora que ya la tenía como referencia sí señor y bueno en este momento están trabajando las criminalísticas de la policía nacional verificando el vehículo donde dejó allá atrás mismo esta vivienda ubicada aquí en el barrio Santa Rosa de José Fasardi y bueno la policía la gente de investigación de delitos están trabajando ya por y bueno orden captura y hay ya controles en la ruta nosotros desde Casa Pá cuando veníamos ya había controles en la ruta a propósito ya vamos a conversar con el directo en este caso el jefe de prevención está hablando en este momento por teléfono ¿qué te parece Ciro si nos tomamos un tiempo mientras que él termina de conversar por teléfono y ya cuando esté restablecemos la comunicación así también dejamos trabajar tranquilo con las imágenes Ciro Acuña muchísimas gracias por este contacto gracias a ustedes al seguir volvemos dale señor dale señor